Este es un truco que me quiere perdonar Venga a tomar la que es más dulce que la miel Refresca el alma de satisfacción de yo ser Y pues la fe de amor es resaltado Agua bendita, saludable para ti Aleluya Gloria al Señor Vamos a cantar la siguiente alabanza Si a mi me gusta mucho no me la puedo muy bien Pero sea para honra y gloria al Señor Aleluya Que bueno es el maestro No se le puede pagar Cuando me dio navegando en el mundo de maldad Este es un truco que me quiso resaltar Maestro Oh maestro Maestro de Galilea Tú me viste en el tragazo Como el mar de las mareas Maestro Maestro Oh maestro Maestro de Nazaret No te olvides de los tuyos Ni lo que es perecer Que bueno es el Jesucristo Nunca se me olvidará Aleluya Cuando yo le había ofendido Cuando yo le había ofendido Él no vio mi libertad Se me encontró muy bien contigo Perdonando mi libertad Aleluya Oh maestro Oh maestro Oh maestro Oh maestro Oh maestro Oh maestro Regal de Galilea Tú me viste en el tragazo Como el parque de la mareas Mi fiesta En el tragazo No te olvides de los tuyos Ni lo que es perecer Mi vida ya era perdida El ritmo me hirió, pero en cuenta no hay daño, transitando mi corazón. Es dentro de tu alma a mano, mi herida del mundo, maestro, oh maestro, maestro de Galileo. Tu te viste naufragando como el parque en la vida, maestro, oh maestro, maestro de la pared. No te olvides de los tuyos, ni los dejes crecer. Solo te pido, maestro, que me apetezca la fe, para seguir avanzando y animando al que no crees. No te olvides de los tuyos, ni los dejes crecer. Maestro, oh maestro, maestro de Galileo. Tu te viste naufragando como el parque en la vida, maestro. No te olvides de los tuyos, ni los dejes crecer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que le haya sido para la honra y gloria de nuestro Señor. Gloria a Dios. 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 Cuando en la vida te vaya bien ¡Gloria al Señor! Alabar a Dios cuando en la vida te vaya bien Alabar a Dios cuando en tu vida haya un problema Alabar a Dios cuando en tu vida te vaya bien Alabar a Dios cuando en tu vida haya un problema Me dañe al agua mi Señor en el que habrá venido El Espíritu Santo se glorifica dentro de mí Me dañe al agua mi Señor en el que habrá venido El Espíritu Santo se glorifica dentro de mí Cuando en tu vida te llora Alabar a Dios suceden cosas Suceden cosas maravillosas Cuando el cuerpo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación Se reciben la bendición Hay sanidad, liberación Se reciben la bendición Para ti, oh Jehová Para ti quiero cantar Siento gozo en mi alma Cuando canto para ti Para ti, oh Jehová Para ti quiero cantar Siento gozo en mi alma Cuando canto para ti Por tu gracia, oh Jehová Por tu gracia, oh Jehová Y tu sinceridad Mi alma se goza Cuando canto para ti Por tu gracia, oh Jehová Y tu sinceridad Mi alma se goza Cuando canto para ti Satúrame Señor con tu Espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, oh Dios Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, oh Dios Estarás tú velando como nadie vive Estarás tú velando como nadie vive Y a la medianoche Y eso el esposo Y las que estaban apercibidas Se fueron con él Y a la medianoche Y eso el esposo Y las que estaban apercibidas Se fueron con él Allá en el cielo Hay un hogar Una corona para heredar Si tú te duermes Por tu ventana Y tu corona Heredará, heredará, heredará Dios es nuestro amado Tu es la fortaleza Nuestro concordio De la tripulación Aunque se trasladen Aunque se trasladen Los hombres a la mar Y aunque la tierra tiembre Tenemos que cantar Y aunque la tierra tiembre Tenemos que cantar El cielo y la tierra El cielo y la tierra La venida del hijo del hombre, como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, así será. La venida del hijo del hombre, que sólo dice la Biblia, que ella no puede mentir, que su venida será. Como ladrón en la noche, que sólo dice la Biblia, que ella no puede mentir, que su venida será. Como ladrón en la noche, que, 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 como Jehová, que con su poder para Dios. Que, 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 como Jehová, que con su poder para Dios. Oirá la nación dentro de Cristo, temblará cuando vea sus prodigios Su pueblo le alabará, con más de goza no hará y dirá que es como Jehová Su pueblo le alabará, con más de goza no hará y dirá que es como Jehová Con aceite de mi lámpara Señor, con aceite de mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor, con aceite de mi lámpara Señor Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón Con el corazón, con el corazón, con el corazón Bendito seas, Jehová, Jehová, aquí en la diestra mis manos a pelear Bendito seas, Jehová, 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 aquí en la diestra mis manos a pelear Mi roja, mi escudo, mi castillo, mi libertad Mi fuerza, mi escudo, eres Con pelear, los que esperan, los que esperan, los que esperan en Jehová Como las aguilas, como las aguilas, como las aguilas, tus alas levantarán Correrán y nos levantarán, correrán y nos levantarán Correrán y nos levantarán, caminarán, nos levantarán Los que esperan, los que esperan, los que esperan en Jehová Nuevas puertas y niña, nuevas puertas y niña Los que esperan, los que esperan el Jehová, cantar al Jehová, un cantito nuevo, cantar al Jehová. Más allá del horizonte, y de las lunes, a mí también, a Jesús. La luna y las estrellas viven, Jehová. Más allá del mundo. Su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí. Y no llena con su poder, solo quiero adorarte a Él. Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí. Y no llena con su poder, solo quiero adorarte a Él. No por gloria, ni por el mal, ni por el vestido. Te serviré, Señor. No por gloria, ni por una bendición. No por salud. Te serviré, Señor. Solo por amarte, solo por amarte. Solo por amarte, y no me rechazaste. Te serviré, Señor. Porque tú me amaste. Porque tú me amaste, porque tú me amaste. Y no me rechazaste. Te serviré, Señor. Te serviré, Señor. Siéntelo. Señor. Te serviré, Jesús. Jesús Cristo es aquí. Cada vez que se acerca, su presencia en mi ser, yo le puedo sentir. Siéntelo, Jesús Cristo está aquí Cada vez que te acerca, tu presencia en mi ser lo puedo sentir Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración Quiero llegar y postrarme a tu presencia y adorarte, Señor Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración Quiero llenar y postrarme a tu presencia y adorarte, Señor Y tu fidelidad es grande, tu fidelidad incompatible es Nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad Y tu fidelidad es grande, tu fidelidad incompatible Nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad Gracias